Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano acompañándome en Sin Maquillaje. Ustedes hacen posible este ejercicio periodístico. Pero antes de comentar el tema del día, debo decirles que la llegada de la selección argentina a Buenos Aires me hizo llorar en la madrugada. Busquen, bueno, por ahí ahorita les voy a mostrar algunas de las imágenes de este hecho que para América del Sur y probablemente toda América es histórica, histórico. El ministro sin cartera y ex ministro de educación Roberto Fulcar está en Boston, donde es tratado de una colitis ulcerosa. Por lo menos esa es la información que obtuve de fuentes hasta ahora muy confiables, que son a las que debe acudir un profesional del periodismo cuando tiene que informarse e informar. Esa enfermedad es tratable, aunque crónica. Mis fuentes hospitalarias de Boston indican que el funcionario debió acudir con más tiempo y que pudo, con tiempo, tratarse simplemente en la República Dominicana. Los profesionales del área de gastroenterología a los que le pregunté sobre la enfermedad me dijeron que las enfermedades de este tipo son sensibles al estrés y que mucho de lo que recomiendan es asumir un estilo de vida lo más tranquilo posible. Eso es difícil para un político y es aparentemente más difícil si es para un político que es de una familia de políticos como son los FURCAL. Generar una campaña de expectativa en torno a un posible sometimiento a la justicia de personas que habrían injuriado o difamado al exfuncionario seguro que choca con la calidad de vida del ahora enfermo porque en algún lugar de Boston Roberto Fulcar está leyendo, escuchando o mirando lo que se dice y se habla en República Dominicana y tiene que ver, leer y oír de todo. Y lo que ha montado su hermano Julito Fulcar es una campaña de expectativa. El domingo puso un tuit en el que anunciaba una rueda de prensa, la cual dio ayer y ahora anunció en esa rueda de prensa que va a la familia, va a iniciar una acción legal contra personas, contra los que sus abogados consideren que han faltado o a la ley de expresión y difusión de pensamiento o a la ley de delitos electrónicos, si así fuera. A la justicia le quedan cuatro días para tomar vacaciones y ustedes saben que las vacaciones de la justicia llegan hasta el día después de Reyes, o sea, desde este fin de semana hasta aproximadamente el 7 de enero. Supongo que los asesores de prensa de los Fulcar no se han juntado con sus asesores médicos porque evidentemente que hay una contradicción, pero eso lo ve uno desde afuera. La política de la manigua resulta cruel y me parece que la crueldad incluye, en este caso, a los más cercanos. Como solo nos ocupamos de lo que es noticia, no estoy enterada de la chismografía que pueda resultar a propósito de la estadía de Roberto Fulcar en los Estados Unidos. Como funcionario a cargo del mayor presupuesto en el Estado dio muchos palos a ciegas y en su momento lo señalamos desde esta modesta tribuna. Pero su salud es privada, en tanto en la actualidad no es un funcionario a cargo de un bien público. Desde aquí, desde lo más profundo del corazón, le auguramos una pronta recuperación a Roberto Fulcar y le recomendamos a la familia que si va a someter a alguien lo haga sin una campaña de expectativa que evidentemente busca favorecer el posicionamiento político de una persona que en este caso es una víctima y un enfermo, pero que definitivamente no le aporta a su salud. Señores, como siempre les agradezco a todos y a todas su presencia aquí en Sin Maquillaje. Las temperaturas bajaron relativamente en relación al día de ayer. Ayer había pocas deparcaciones por debajo de 20 grados, pero hoy más de la mitad está así. San Juan de la Maguana y Bonao están en 17. Azoa de Compostela, San Francisco de Macorís, Moca, Santiago y La Vega están en 18. El resto de las cabeceras de provincia entre 20 y 21. Y Montecristi tiene la temperatura más alta a esta hora con 22. En los Valles Altos, allá arriba, Constanza tiene la temperatura más alta con 10. Calimete está en 11. Y San José de las Matas está en 14. En 15, Jánico y San José de Ocoa. El resto de los Valles Altos está en 16. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, ordenó una reposición de los plazos a los implicados en el caso Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador Jan Alán Rodríguez, acogiendo parcialmente el pedimento de los abogados de la defensia, plazó para el 24 de febrero la próxima audiencia. Martínez otorgó cinco días hábiles a partir del martes 20 de diciembre para que todos los que argumentaron problemas con los discos duros se presenten al Ministerio Público para su corrección y cada parte deberá presentar los acuses de recibo correspondiente. El juez no quiere que le barajen más los abogados de la defensa y ha dado un plazo comprobable. El disjuez dispuso esta y otras medidas tras rechazar la reposición de plazo por un año y la reproducción total del universo de las pruebas solicitadas por el ex procurador Jan Alán Rodríguez y todos los demás encartados en el caso de corrupción administrativa. El juez emitió su decisión luego de más de siete horas de debate en lo que el Ministerio Público, representado por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, acusó al ex procurador de obstaculizar el proceso con el único fin de buscar su impunidad. La agencia de riesgo Standard & Poor's mejoró la calificación crediticia de la República Dominicana, elevando la de BB menos a BB, sustentada en lo que considera el buen manejo económico del gobierno. Una nota del Ministerio de Hacienda dice que el informe publicado ayer destaca que la economía exhibe una alta tasa de crecimiento y resiliencia ante los choques externos. El vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, el señor Julito Fulcar, ofreció una rueda de prensa ayer en la que anunció que someterán la justicia a quienes consideran han desarrollado una campaña difamatoria en contra de su hermano y ex ministro de Educación, Roberto Fulcar. Julito, quien hizo la salvedad de que no hablaba en calidad de vocero del PRM, aunque habló en la Cámara de Diputados, indicó que ya tiene numeradas a las personas y no suministró su nombre por recomendación de sus abogados. Señora, es una campaña expectativa. El domingo un tuit, ayer una rueda de prensa. El 53% de las personas que sufrieron accidentes de tránsito en los primeros 11 meses de este año están entre los 20 y 49 años de edad, en la edad más productiva. Y de esos, el 42% tiene entre 20 y 29 años, o sea que son personas jóvenes. Son los datos que maneja el Seguro Nacional de Salud. El director ejecutivo, Santiago Jacín, dijo que el Senasa recibió 287 mil demandas de servicios por las causas que necesitaron 62 mil 198 afiliados, lo que representó 923 millones de pesos. Es el mismo patrón de los años anteriores. Dos haitianos murieron carbonizados y varios resultaron con quemaduras graves a propósito de un accidente que se produjo entre una guagua que viajaba desde Elías Piña y un camión que los protagonistas dijeron que había sufrido varios accidentes en el último tiempo. Tras la aparición de nuevos casos de cólera en el sector La Sursa del Distrito Nacional, las autoridades intervinieron en al menos 200 viviendas de la zona con la intención de localizar e identificar nuevos casos de la enfermedad que ya ha afectado a seis personas. Ronald Skeu, director general de epidemiología, dijo que en las próximas horas esperan determinar la cantidad real de casos de cólera en la zona. Ayer el Ministerio de Salud y otras organizaciones locales intervinieron en el sector como parte de un control, pero la falta de un sistema adecuado de disposición de las aguas residuales que ha caracterizado ese y todos los barrios de la periferia capitalina hizo, según reporta Diario Libre, que se arrugara el rostro de la mayoría de los presentes. Hicieron así. Las casi 4.000 familias que viven en la Sursa no tienen sistema de desecho cloacal, descargan sus baños en Cañadas que luego mueren en el río Isabela. Finalmente, el comité legislativo encargado de investigar la violenta insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos en enero del 2021 instó ayer al Departamento de Justicia a presentar cargos penales contra el expresidente Donald Trump y sus aliados al concluir una investigación con la que los legisladores han llamado una hoja de ruta hacia la justicia para el expresidente de los Estados Unidos. Como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia y les recuerdo que tienen que verificar su suscripción a este canal de YouTube, sobre todo a los que quieren comentar en el chat. Miren, yo llamé a Boston, donde no solo tengo contactos médicos porque he sido atendida allá y conozco muchísima gente y hay muchos dominicanos en posiciones importantes en el sistema de salud de Boston, sino porque la comunidad vanileja más importante en los Estados Unidos está radicada en esa ciudad y ahí tanto los Fulcar que se establecieron en Maní desde la década, a finales de la década del 70, y yo que soy de Nizao, tenemos amigos comunes. Lo que me dieron en Boston, y lo creo, es que el ministro sin cartera padece una colitis ulcerosa, que es una enfermedad crónica, o sea, con la que hay que vivir, como es crónica la diabetes o como puede ser crónica alguna enfermedad cardíaca. La diferencia es que la colitis ulcerosa agravada produce dolores, dolores con los que la gente tiene que vivir. También me dijeron que en Boston le habrían indicado al ministro que él fue a recibir atención tarde, o sea, que por las causas que sea, debió ser atendido antes de la fecha que él fue allá. Eso es lo que a mí me dijeron. Y le creo a las personas que me lo dijeron por los vínculos que tienen con la familia Fulcar. Lo que hacen los políticos en el mundo cuando están enfermos es que dan una rueda de prensa y dicen fulano tiene esto y esto. La rueda de prensa que dio Julito Fulcar y la familia hace un tiempecito a propósito de eso. Simplemente desmintió una cosa y no dijo la otra. Cuando uno ve que han montado una campaña de expectativa de comunicación, así se llama en comunicación, cuando usted anuncia una cosa, dice otra cosa y después otra cosa para al final llegar a algo. Yo supongo que eso fue una recomendación de prensa con la que quizás está de acuerdo el señor Roberto Fulcar. Pero la verdad es que es un despropósito en este momento. Es un despropósito en este momento en que lo fundamental, lo fundamental es la salud de una persona. La salud, señores, todo lo que hemos estado enfermos en algún momento y la mayoría de las personas en determinado momento de su vida ha estado enfermo, les recomiendo la tranquilidad. Pero el que tiene enfermedades gastrointestinales es muy sensible. O sea, las úlceras estomacales, intestinales, incluso recomiendan tratamiento psicológico. Yo le deseo lo mejor del mundo a Fulcar. Lamento que probablemente por andar politiqueando haya descuidado su salud, que fue lo que me dijeron. Pero la verdad es que cuando uno ve que se trata como aparentemente todo se trata de sacar capital político de una situación, a uno solamente le da pena. Yo fui muy crítica de Fulcar siendo ministro de Educación, pero como ser humano lo único que le deseo es que esté, que se sane, que se sane y que no sufra. porque lo que me dijo el médico dominicano al que le pregunté es que es una enfermedad dolorosa e incómoda. Dolorosa e incómoda. Señores, como siempre, les recomiendo a todos y a todas que instalen paneles solares de Trix Energy como hice yo para que su factura le baje un 29,9% como me ha bajado a mí. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Yo les sugiero que se informen del proyecto Country Capital que desarrolla Estructuras Morrison entre las avenidas ecológicas y de San Isidro en Santo Domingo Este. Esas cinco torres se van a convertir en el downtown de Santo Domingo Este porque tienen todos los servicios de cualquier ciudad del primer mundo como Nueva York, Milán o Dubái. En Seguros Pepín hay gente que está pensando en usted y en sus necesidades. Comuníquese con Seguros Pepín al 809-333-3003 o escriba al 809-412-1006 para que conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Siete días a la semana las farmacias médicas GDC están abiertas para usted cerquita, cerquita de todo el mundo y siempre le ofrecen un 20% de descuento. En la Florida Tamara Pichardo le ayuda a comprar vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Vamos a leer la décima del mentado Juan Tomás que hoy tuve que empeñarme a fondo porque la verdad es dice Juan Tomás la barrota de abogados de el indicto Yan Alán pareciera no tener plan y quiere dejarlo encharcado uno de ellos subió a estrado en un elocuente aviso para que le concedan permiso de por lo menos un año Alain durmiendo en el baño y ellos leyendo el inciso. En la foto está de espalda pero si miras con láser verás que es Carlos Balcán ser el jurista de la hidalga que está apostando a la larga en un juicio procesal en el que se va a buscar con este abusadorcito más cuarto que los que honguito le dio al primo al chocar. El señor Alán Rodríguez está en el caso Medusa que se le ha vuelto una tusa por más que este se aboñigue y aunque la defensa sigue con el dominio del caso pedir semejante plazo a un juez que no es heroíto solo busca un chancecito pa' que Alán se muera a plazo. El ladino de Balcácer pide que le den un año para que él y sus rebaños de juristas de alta clase vayan a ver qué se hace con este reo de delito si lo dejan par de añitos metido en el calabozo mientras su grupo azaroso cobra por cualquier gritico. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás que yo creo que en este caso representa los intereses de Yan Galán porque la verdad que lo que expresó fue preocupación por Yan Galán. Miren, ayer las autoridades de salud pública ayer las autoridades de salud pública intervinieron en la sursa haciendo lo que hay que hacer que es buscar casa por casa con determinadas condiciones eso es lo que hacen los epidemiólogos en el mundo los casos de cólera. Ahora bien, nosotros le damos tantas vueltas a las cosas sin buscar una salida hace más de 20 años yo recuerdo que el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral el IDI mucho más de 20 años yo creo que mis hijos no habían nacido hizo un trabajo a propósito de el análisis de los vertidos de las cañadas de esa parte de de la ciudad capital y lo que decían el análisis de la la investigación que hizo el IDI en ese momento es que en las ursas se combinaban los desechos humanos porque no hay una planta de tratamiento eso fue le voy a poner fecha creo que fue cerca de en el primer gobierno de Leonel o algo así fue en los 90 lo que decía eso esa investigación de esa entidad no gubernamental era que una combinación de los desechos humanos y desechos industriales convertían al río Isabela en un vertedero enorme en el que los desechos industriales agravaban lo que ya es grave en en esa zona eso no ha cambiado de ese estudio para acá entonces que no usen el agua del río que dice salud pública que no usen el agua del río cuál es la alternativa que tiene la gente por ahí que no depositen su desecho en el agua del río cuál es la alternativa que tiene la gente por ahí en este en este país ningún gobierno invierte en la disposición de desechos hay un plan ahora hay un plan que creo que es a 25 años a 25 años ese plan lo iniciaron el año pasado faltan 24 lo va a continuar un gobierno que venga yo no sé yo no sé si lo va a continuar pero a lo mejor continúa y la gente habla menos cácara cada historia tiene un principio pero el nuestro continúa escribiéndose AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas al igual que el desarrollo de la economía naranja del país y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente nos emociona el futuro que juntos vamos a generar continuemos escribiendo esta historia AES Dominicana acelerando el futuro de la energía juntos no se dejen agarrar por la gripe tomen saca gripe que le ayuda con la tos la congestión nasal dolor de pecho y de garganta y todos los malestares del resfriado común saca gripe está disponible en la república dominicana y en todo el estado de nueva york y en new jersey en farmacias tiendas por departamentos y supermercados una persona me escribió me ha escrito dos veces a a mi correo a mi mensajería de instagram diciendo que quiere hacer una denuncia y yo le he pedido que me mande los documentos que tiene de la denuncia yo debo decirle a todo el mundo que nosotros los que somos profesionales de esto podemos hablar de dos maneras si estamos en un sitio y vemos una cosa que pasa si recibimos un material que prueba algo que pasa o tenemos una información confiable de un tercero que debe ser documental sobre lo que pasa entonces si a usted le pasa algo y usted me lo cuenta y yo no lo puedo documentar yo no puedo hacer una denuncia entonces la gente se pone incómoda y te escribe cosas feas y entiende que tú tienes que decir lo que ellos están pensando miren yo les di a ustedes a propósito del tema de hoy que lo que hacen los políticos en el resto del mundo es que dan una rueda de prensa donde interviene un profesional de la salud o un vocero y dicen lo que está pasando es esto nadie quiere estar enfermo y menos de una enfermedad que te dicen que es crónica y dolorosa entonces lo que me parece doloroso es tratar la impresión que yo tengo o sea es sacar capital político de esto porque si usted va a someter a algo usted lo somete y ya pero tres días de expectativa yo no sé lo que ustedes piensan señores lo que pasó en Buenos Aires hoy en Buenos Aires es a esta hora en Buenos Aires es las 8 y 26 de la mañana hay una hora de diferencia es una enfermedad crónica que no pasa de ser lo que es pero que con la que hay que vivir las enfermedades crónicas son las enfermedades con las que usted vive usted aprende a vivir no degeneren nada más es una enfermedad crónica dolorosa lo que pasó en Buenos Aires esta mañana es como se dice del libro lo bonaerense más de un millón de personas esperó la selección argentina y las imágenes búsquenla son preciosas y la verdad es que cuando yo vi lo que hay en lo que pasó en Argentina esta madrugada se me salieron las lágrimas se me salieron las lágrimas no hay otra cosa que decir cuando uno ve esto miren que cosa tan linda y sobre todo llevó alegría los chicos mueren por ver esto los chicos quieren ver a los jugadores los quieren ver ahí arriba quieren sacar fotos quieren videos lo más cerca posible y los grandes también para saber que son de verdad que existen que no son extraterrestres eso pasó esta mañana esta madrugada en Argentina el avión con la selección argentina llegó a Buenos Aires a las 3 de la mañana y la gente lo esperó a las 3 de la mañana entonces la alegría hoy es feriado en Argentina y dice dicen los grandes medios del mundo que esa concentración que ustedes vieron en Buenos Aires eso el obelisco en la avenida de Julio y Corrientes es un área enorme también se reprodujo en otras ciudades importantes de un país tan grande como es Argentina así que ahí se vivió vino argentino hasta que Dios quiso y los argentinos que no están en su mejor en su mejor momento tienen más que un motivo para celebrar y es una copa del mundo que nos veían desde los años 80 en la era del grande que es Maradona así o que fue Maradona así que gracias a todos a todas por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje les recuerdo que esta tarde no vamos a hacer el patio porque vamos a estar en una reunión y que la única que tenía pero para las 6 de la tarde era yo así que como estaba en minoría y si me vestidio a su licei el licei empieza el round robin ganando y ustedes quieren que yo me evita de que color me vestidio a su licei así que ustedes saben que yo en eso no transijo pórtense bien y bye bye